Hola a todos, vamos a ver algún truquillo a la hora de realizar reparaciones electrónicas. Por ejemplo, cuando comprobamos una placa, vamos a comprobar diodos, en este caso vamos a comprobar este y este, y los mismos nos dan una medida inicialmente mala. Nos da inicialmente una medida como que el diodo, tal como veis, está averiado. Invertimos los terminales y no nos debería dar lo mismo. En este caso, pues inicialmente parece que este diodo está averiado. El truquillo es, el tema de medir en directa o en inversa no es el truco. El truco se basa en que, por ejemplo, para sacar este diodo de la placa, pues a lo mejor lo tenemos complicado o es difícil, etc. Pues sencillamente, en lugar de sacar completamente el diodo, lo suyo es que midemos como una patilla al aire. Por lo tanto, realizamos un corte en el diodo, en el lateral, y con esto nos evitaremos trabajo a la hora de tener que sacar el diodo. Hemos levantado el mismo, ya tenemos una patilla al aire, lo que nos permite medir cómodamente, que tal como veis, en polarización inversa no mide, pero en polarización directa, el diodo estaría midiendo adecuadamente, tal como estamos viendo. Es un diodo rectificador normal, por lo tanto, el cortocircuito que aparecía no lo tenemos en los terminales del diodo. El cortocircuito, pues lo tendremos en los terminales del circuito integrado que tenemos aquí al lado. Con esto, nos hemos evitado, por ejemplo, tener que sacar el diodo para medirlo al aire, y hemos descartado el mismo. ¿Cómo lo haremos para volver a recomponer este diodo? Pues sencillamente, no deberíamos haber cortado a ras la patilla en diodos que tengan, por ejemplo, en componentes que tengan las patillas muy justas, no lo podemos hacer, pero en un componente que no tenga las patillas justas, pues sencillamente. Apoyamos el mismo, y con el soldador le volvemos a dar un punto de soldadura. Volvemos a unir sus terminales. Tal que sería así. Y con eso, nos hemos evitado tener que sacar el diodo de la placa para poder realizar las mediciones. En este caso lo he cortado un poco justo, otro que tengáis que cortar, no debéis cortarlo tan justo. Los terminales deben quedar un poquito más largos, a fin de que la medición pueda ser mucho más soldada. En el caso del circuito integrado, pues lo mismo. Vamos a cortar una patilla, la levantamos al aire, realizamos la comprobación con la patilla de al lado, y vemos que el corto que inicialmente nos daba, el circuito integrado, en este caso el corto está con la patilla inferior. Deberíamos buscar en la placa que otro problema es el que podemos tener. Pero de esta manera, con el punto de soldadura, tal como lo vamos a hacer ahora al transistor que tenemos aquí, o al circuito integrado, depende del modelo que sea, pues sencillamente con un pequeño punto de soldadura, nos hemos evitado tener que sacar los dos componentes para comprobarlos fuera de la placa. Una vez ya enderejado, pues posiblemente haya que darle un pequeño retoque de soldadura para que quede a punto. Es una manera, el truco de cortar y levantar una patilla, de poder medir al aire un componente sin tener que padecer para sacar el mismo de la placa, que podemos dañarlo, podemos dañar la placa, etc. Es una comprobación sencilla y más o menos rápida. Más o menos cada uno tiene sus truquillos, este me lo enseñaron hace bastantes años. Un saludo para todos.